Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo videito, aquí ya empieza a hacer calor, llevamos en manguita corta y para celebrar el calor y aunque no tenga nada que ver, hoy vamos a ver 5 trucos, 5 técnicas que yo utilizo en mis voces secundarias en mis bugs, en mis adlips, para que suenen diferentes, que también se pueden aplicar en voces principales pero hay que llevar cuidado de cómo lo hacemos, cuándo lo hacemos, porque pueden perjudicar al contexto de la canción así que sin más dilaciones, vamos a empezar con el vídeo Bien, pues estamos en el DAW, estamos en un proyecto vacío, no sé por qué tengo un boli en la mano pero bueno, ya que tengo un boli en la mano, os recomiendo que cojáis uno vosotros también y apuntéis las cositas que os voy a decir, ¿vale? La primera técnica que yo utilizo y que muchos conoceréis es la voz telefónica La voz telefónica es esa voz que parece que estás hablando a través de un teléfono, una radio antigua una voz, por así decirlo, con una textura antigua, es la que más fácil yo creo que es de conseguir es simplemente, pues yo que sé Vamos a poner esta voz en modo teléfono Grabamos eso y escuchamos, vamos, es mi voz normal Vamos a poner esta voz en modo teléfono Lo importante para la voz telefónica, yo siempre recomiendo una compresión bastante agresiva porque justo vamos a dejar la voz en determinadas frecuencias que es bastante chirriante y molesta entonces siempre recomiendo para cuando se hace esta técnica, después de realizar la técnica, hacer una compresión bastante agresiva Y os voy a enseñar un plugin que esto lo hace solo, se llama CLA Effects, ¿vale? Es un hermanito del CLA Vocals y aquí desactivamos todas estas opciones y aquí como veis tenemos EQ y podemos hacer Top, Filter o Telephone La de Telephone sonaría algo así Vamos a poner esta voz en modo teléfono Y como veis lo hace genial Vamos a poner esta voz en modo teléfono Ahora, también obviamente hay formas de hacerlo sin gastarse dinero Por ejemplo, con un ecualizador nativo de Ableton, mismamente, podemos filtrar Vamos a poner esta voz en modo teléfono Vamos a ir escuchando Vamos a poner esta voz en modo teléfono De hecho, vamos a analizar con espectro en qué frecuencias está actuando Vamos a poner esta voz en modo teléfono Está actuando desde los 500 hasta los 4000 más o menos Entonces, pues nosotros hacemos aquí lo mismo Desde los 500 hasta los 4000 Vamos a poner esta voz en modo teléfono Vamos a poner esta voz en modo teléfono Y por aquí le damos un poquito de busteo en la zona de 2000 más o menos Para que tenga ahí esa potencia Añado otro ecualizador por aquí Y le voy a quitar un poquillo de graves Vamos a poner esta voz en modo teléfono Vamos a poner esta voz Le quitaría un pelín más de graves Vamos a poner esta voz en... Vamos a ver Esto sería con el CLA Vocals Vamos a poner... Y esto con los EQ Vamos a poner... CLA Vocals Vamos a poner... EQ Vamos a poner... Vamos a poner esta voz en modo teléfono Vamos a poner esta voz en modo teléfono Vamos a hacer por aquí un pequeño cambio Algo así Vamos a poner esta voz en modo teléfono Vamos a poner... Vale, CLA Vocals Vamos a poner esta voz en... EQ Vamos a poner esta voz... Como veis el resultado es muy semejante Lo que podríamos añadirle es un saturador Por ejemplo el saturador de Ableton nativo Saturador Maravilloso y estupendo Este de aquí Y saturar un poquillo esa señal ¿Vale? Vamos a poner esta voz en modo teléfono Ahora comparamos CLA Vocals Vamos a poner... EQ Vamos a poner... CLA Vocals Vamos a poner esta voz en modo teléfono Y Ableton Vamos a poner esta voz en modo teléfono Genial Ahora lo que os he comentado Hacer una compresión Vamos a hacer la compresión Con un nativo de Ableton también Con el glue compresor que me gusta mucho Vamos a poner un ataque más bien rapidillo Un release en auto Un ratio de 1 a 4 está bien Y comprimimos Vamos a poner esta voz en modo teléfono Genial Vamos a poner esta voz en modo teléfono Así que eso sería la primera manera de mezclar efectos Esto pues queda muy bien Vamos a irnos por ejemplo a una canción Por ejemplo Aquí tenemos esta voz Que ahora os enseñaré Que es otra técnica Esta de aquí, perdón ¿Qué vamos a hacer? Vamos a quitar esto Vamos a quitar esto Y vamos a meter nuestro preset De voz telefónica ¿Cuál es el problema? Que al ser voces agudas Pues tendríamos que trasladar todo Un poquito Hacia la Izquierda ¿Vale? Así Y Así Y la compresión la voy a hacer Un poquito más agresiva Y así es como quedaría ¿La escucháis de fondo? ¿La escucháis? ¿Vale? Esto sería A ver Yo lo he aplicado de esta manera En una voz que va totalmente Haciendo la misma línea melódica Que la voz principal Pero no hay ningún problema En hacerlo De una manera diferente Me refiero Con una manera diferente A por ejemplo Voces que van De vez en cuando Por ejemplo Una voz de refuerzo Una segunda voz Un coro que sale de fondo Una armonía A la voz principal En todas esas ocasiones Se puede aplicar Vamos a ir con el Segundo truquito Segunda técnica Que es Ni más Ni menos La voz espacial ¿Vale? La voz espacial Bueno Esta técnica de la voz espacial Suele quedar mucho mejor Con voces agudas ¿Vale? Por lo tanto Yo lo voy a hacer con mi voz Pero ya os digo Que como Incluso con un falsete Suele quedar Súper bien Vamos a hacer Por ejemplo Vamos a cantar Cualquier cosa Vamos a cantar Da Kitty De Bad Bunny Baby ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ay Donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime Que quieres beber Es que tú eres mi bebé De nosotros ¿Quién va a hablar? Si no nos dejamos ver Sencillo He intentado desafinar Lo menos posible Porque no me voy a No le voy a meter Ni autotune Baby ya yo me enteré Vamos a ponerle Nuestra cadena Que es la cadena Que hicimos en el vídeo De preset de voz Con Plug in the waves La introducimos A ver que tal Baby ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ay Donde no has llegado Sabes que Vamos a bajarle un poquito A la rever Baby ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ay Donde no Y ahora para la voz espacial Vamos a hacer lo siguiente Vamos a cantar En falsete No ríais de mí Por favor Baby ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ay Donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Dime que quieres bebé Es que tú eres mi bebé De nosotros ¿Quién va a hablar? Si no nos dejamos ver Vale lo tenemos chicos Lo he conseguido Vamos a ver Baby ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ay Vale para hacer esta voz espacial Simplemente tenemos que Voy a poner la misma cadena Y ya no es solo la técnica De la voz espacial Son técnicas que vamos a utilizar Con esa voz espacial Baby ya yo me enteré Se nota Por ejemplo Lo primero que voy a hacer Es meterle este plugin gratuito Que es el Valhalla Super masive Lo vamos a poner en Massive vocal Vamos a escuchar Baby ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ay Donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Queda criminal Pero es que aquí viene Lo que es realmente la técnica Porque esto lo sabe hacer Todo el mundo ¿Cómo os queda eso? Os digo que si le ponéis Un kickstar Esto es una maravilla Baby ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ay Donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime que quieres bebé Es que tú eres Te da un ambiente espacial Espectacular Se puede aplicar con kickstar También un plugin Que se llama tremolator ¿Vale? Tremolator Que lo tengo por aquí Si no me equivoco Perfecto Que hace lo siguiente Es más agresivo Igual me pasa un poco Con la reverb También te digo Este plugin ¿Cuándo lo utilizaría? Pues en determinadas ocasiones No siempre Así que pues probaría Hacer una automatización Y ponerlo solo En determinados casos Esta sería La segunda manera De hacer La reverb También Os recomiendo muchísimo Yo lo he hecho por inserto Pero os recomiendo muchísimo Esta reverb Hacerla por envío ¿Vale? Trabajarla por envío De esta manera Vamos a tener Mucho más control Sobre la reverb ¿Vale? Si yo la tengo por envío La reverb yo la puedo ecualizar La puedo comprimir Para que no se me vaya tanto Como se me ha ido anteriormente Que ya lo habéis visto Yo pongo aquí la reverb ¿Vale? Hago al 100% de mix Le bajo un poco al delay La envío a la reverb Y aquí elijo La cantidad que envío Y en la reverb Ya puedo tocar yo Esa reverb Ecualizarla para quitarle graves Para quitarle agudos Como debéis hacer en las reverbs Para darle un poquito De medios Y quitarle un poquillo de graves Algo así Y pues también hacerle Por ejemplo Un sidechain Junto a la voz Que estáis trabajando Que sería esta Y ya Ahora sí Aplicarle el tremolator No aplicárselo tan fuerte ¿Vale? Porque yo me pasaba Para que vieseis Lo guapo que quedaba Le bajáis un poco Al accent Y o al depth A las dos cosas De hecho Y ya veis que Y te da un efecto espacial Súper guay Y súper chulo Eso sí Elegir bien la canción En la que la vayáis a hacer No vaya a ser una canción Totalmente comercial Normal Que no sea espacial Y de repente Se te llene todo eso Como si estuvieses En una catedral Vamos con el tercero Que sería Voz debajo del agua Esta técnica me encanta Y es súper sencilla de hacer Os digo que esta técnica Se suele utilizar más En lo que sería El contexto global O sea En toda la mezcla ¿Vale? Se suele realizar esta técnica Cuando se realiza Nada más que tenemos que hacer Un filtro De paso bajo Tal que así Un filtrito de paso alto También podríamos hacer Para quitar algunos Baby ya yo me enteré Esos graves de ahí Y ahora le metemos Cualquier reverb Un poquillo larga ¿Vale? Por ejemplo Bocal Gold Plate Que me gusta mucho Baby ya yo me enteré Se nota cuando me ve Ay Donde no has llegado Y así No es debajo Vale Quizás no me he explicado bien del todo Cuando me refería A debajo del agua Lo que yo quería decir Es O sea Como si estuviese Detrás de una puerta así Debajo del agua también En realidad Cuando escuchas a alguien Debajo del agua ¿Vale? No sé si me explico Cuando tú estás arriba No, cuando tú estás abajo Debajo del agua Y escuchas a alguien arriba Sobre todo cuando estás En el baño de una discoteca Por ejemplo Esto lo vamos a notar más Lo que sería En baterías ¿Vale? Por ejemplo Vamos a coger una base Esta por ejemplo Que es de reggaetón Vale, genial Le hacemos el filtro Que se noten bien Que se noten bien los graves Que es lo que más resalta Y le ponemos un poquito de reverb Puede ser media O quizás también de ambiente Y parece que estás Metido en un baño O lo que digo Bajo el agua O sea Es una técnica súper guay Que se suele realizar En las intros O outros de las canciones Pero también se puede realizar En mitad de una canción Como queráis chicos Ya os digo que también Está súper bien También tenéis que probarla Y que con voces secundarias Yo la he utilizado Más de una vez Es una técnica Bastante creativa Poco común Pero que cuando la utilicéis Tenéis que saber muy bien Dónde ponerla Porque podemos emborronar Muy fácilmente Los graves de la canción ¿Por qué? Porque tener en cuenta Que le estamos dando Rever a los graves Cuando se le da rever a los graves Se crea un emborronamiento Espectacular Por eso cuando se hace Se suele hacer con mucha cabeza O con todo el conjunto De la instrumental Para que aunque se emborrone Los graves Es porque en realidad Quieres que se cree ese efecto ¿No? Pero bueno También os dejo por aquí Esta técnica Vamos con la técnica 4 Que sería voz Con la formante Modificada Para eso vamos a volver A lo que había grabado A ver si puedo Del baby ya yo me enteré Aquí lo tengo Genial Y vamos a ver Lo que es Bueno primero el pitch ¿No? Tenemos para modificar La formante Tenemos el plugin Siempre que es el lead Del alter boy Pero bueno Ya sabéis que es de pago Así que bueno Imagino que no para todo el mundo Será asequible Pero modificar la formante Es algo que te va a dar Un juego espectacular De hecho a ver si puedo conseguir La voz en falsete Bueno no Si es que no me hace ni falta Porque fijaos como Únicamente con esto Y duplicando esta pista Le voy a añadir de nuevo Mi preset de waves Que se me ha borrado Ahí está Baby ya yo me enteré Se nota cuando me ve Ay donde no has llegado Lo cogemos Y lo ponemos aquí también Y ya veréis Modificando la formante Es que esto es una técnica Que yo sé que conocéis O que deberíais conocer Porque es una técnica Que se hace muchísimo Fijaos únicamente Con modificar la formante Baby ya yo me enteré Se nota cuando me ve Ay donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Pero es que hay muchísimas maneras De conjugarlo tío Es una pasada Fijaos bajamos el pitch Subimos el pitch Y bajamos la formante Dejamos el pitch ahí Y bajamos la formante Bajamos ambos Son técnicas que al final Cuando un artista por ejemplo No suele realizar muchos coros En una canción Nunca están de más ¿Por qué? Porque son técnicas Que te rellenan el espectro Que te rellenan la mezcla Que te rellenan la canción Y al final se queda Una canción súper rellena Aunque sea duplicando La bota del artista Y poniéndole este tipo De modificadores de formantes También os digo Que no todos los programas Tienen la posibilidad De modificar la formante Pero si la mayoría Yo diría que todos Tenéis la posibilidad De subir el pitch Como veis en Ableton Es muy sencillo Desde aquí en FL Creo que también es súper fácil Y como veis Pues yo subiría el pitch Y aquí hay diferentes maneras De warpeo ¿Vale? Está el beatstones Pero bueno Para voces normalmente Yo utilizo el complex O el complex pro Si pusiese el complex También puedo jugar Con la formante Pero ya os digo Que no es tan guay ¿No? Como el alter boy No veis Yo ahí podría Jugar bastante Con lo que sería La voz y la formante Esto es algo que Bueno Ableton lo tiene FL no sé si lo tiene Cubase no sé si lo tiene Yo sé que Ableton lo tiene seguro Porque lo estáis viendo Y estaría únicamente En la opción de complex pro ¿Vale? Así que chicos Este sería el cuarto Que sería modificar la formante Y os lo recomiendo Encarecidamente Sobre todo cuando no seáis artistas Que hacéis demasiados coros O cuando os venga a grabar Algún artista que no hace Demasiados coros Para que el artista Escuche la canción súper llena Y la llene Escuchar esa canción súper llena Vamos con el último ¿Qué sería la voz en estéreo? Tenemos un vídeo De hecho Hablando sobre La voz en estéreo Sobre maneras diferentes De dar estéreo A tus voces Que de hecho Os lo dejaremos O por aquí O por aquí Por si le queréis Echar un ojillo Pero hay diferentes maneras Yo la que os voy a enseñar En el vídeo de hoy Es únicamente A darle estéreo A la parte De los agudos ¿Vale? Vamos a hacerle unos coros Por ejemplo a esto Varias técnicas Vamos a ver Baby ya yo me enteré Ya me enteré Cuando me ve Cuando me ve Donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime ¿Qué quieres beber? ¿Qué quieres beber? Es que tú eres mi bebé Tú eres mi bebé De nosotros ¿Quién va a hablar? Si no nos dejamos ver Vale Ya tenemos ahí esos coros Vamos a limpiarlos por ahí Y lo que vamos a hacer Va a ser aplicarle Nuestro Nuestro maravillosa cadena De voz telefónica Para que veáis Como se pone Y así sonaría Baby ya yo me enteré Se nota cuando me ve Ay donde Le vamos a dar Un poquito de reverb Para darle un poquito De esa técnica espacial Que os he comentado Con el tremolator Ya me enteré Genial Baby ya yo me enteré Se nota cuando me ve Ay donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime A este de aquí Lo que vamos a hacer Va a ser Subirle el pitch Y ponerlo en complex Genial Y ahora Lo que vamos a hacer Va a ser grabar Exactamente En la misma voz Para abrirla al estéreo Pero que no sea Con mi misma voz Vale Que sea O sea que sea mi voz Pero otra toma De audio diferente De acuerdo No sé si captáis Por donde voy Voy a bajarle un poquito A los cascos Baby ya yo me enteré Se nota cuando me ve Ay donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime que quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros ¿Quién va a hablar Si no nos dejamos ver? Vale Como veis aquí he picado Esto si Hacéis esto Repetir la toma Pero exofacto Yo no lo voy a repetir ¿Vale? Porque simplemente Os quiero enseñar una técnica Y tampoco vamos a fijarnos Demasiado en el sonido Pero la forma que habría Correcta De únicamente abrir Al estéreo Los agudos Sería enviando esto A un canal de retorno Yo crearía un canal de retorno Lo envío a tope Al canal de retorno Lo pongo en prefader El canal de retorno Y le inserto un ecualizador En este canal de retorno Me está llegando Esta voz Por lo tanto Yo esta voz Lo que voy a hacer Va a ser cortarle graves Entonces aquí voy a tener La voz entera Y aquí solo los agudos La junto ¿Veis? A estos agudos ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a dar Estéreo Dobler estéreo Le quitamos la señal del centro Y le aplicamos Un poquito de reverb Voy a poner la pro de re Que nunca me falla Y aparte tiene un ecualizador interno Maravilloso Y así sonaría Es la misma voz Es la misma voz Pero fijaos Como llena ¿Por qué? Porque lleva la reverb Porque lleva ese ecualizador Que únicamente hace Que coja reverb Y estéreo La parte alta del espectro Y te llena Que flipas Y fijaos Con las técnicas Que os he enseñado Cuanto Como se queda de hielo Y aparte Otro tip dentro de la voz En estéreo Es panear De un lado a otro Los adlibs Que tengamos En voz telefónica Que suele quedar siempre Súper bien Porque le dan ahí Ese plano estéreo A la canción Que hace que no esté Todo el rato céntrica No esté todo el rato mono Y eso le queda Súper bien Además Como ya tenemos La voz Esa que hemos enviado A este canal de retorno Y nos va Por estéreo Todo el rato Con esto ya terminamos De llenar El estéreo De la canción Como veis Lo hago así al tuntún Pero esto lo guay Es ir meticulosamente Viendo a ver Para qué lado queda mejor Pero es para que veáis El resultado ¿Vale? Como veis Esto es una grabación De voces Profesional Me refiero En cuanto a coros En cuanto a efectos En cuanto Es como una grabación De voces perfecta A lo que le faltaría Obviamente La afinación Que no lleva Y lo que le faltaría La instrumental Y ya una vez Tener la instrumental Pues adaptarla Chicos Estas han sido Mis 5 técnicas Llevadas a la práctica Porque os recuerdo Que tenemos un vídeo Teórico Hablando sobre esto Pero llevadas a la práctica De mezclar Voces secundarias 5 técnicas 5 trucos Porque tampoco hablo Sobre todos los tips Que digo en el vídeo Teórico Aquí os enseño Otras cositas A lo mejor más originales A lo mejor un poco Más arriesgadas Pero os recomiendo Que probéis Y de verdad Vais a notar Un cambio En el color De vuestras canciones En el resultado final Mucho más profesional Y si queréis Una segunda parte De por ejemplo Estos mismos efectos Pero para voces principales Aunque os haya dicho Que estos efectos Se pueden aplicar A voces principales También Hay muchos más Que se pueden aplicar A voces principales Dejadlo por los comentarios Y lo traemos Sin ningún tipo de problema Nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao Chau 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 Chau